¡Muchas gracias a todos! Dios quiera, nos acompañe para salir y así viene nuestro trabajo. Gracias a todos, disculpen a todos los cordobeses. ¿Estuvieron unidos siempre? ¿Estuvieron unidos siempre? Estuvimos unidos siempre. La mayoría siempre ha estado unidos, siempre estamos unidos. La policía aprendimos a que la unión hace la fuerza y nosotros somos la fuerza. Feliz, feliz, feliz de saber que va a terminar todo esto, que Córdoba va a volver a la normalidad. Estábamos firmando el acuerdo con De La Sota y veíamos de fondo todos los desastres que están haciendo. Así que una mezcla de sentimientos, de cosas. Pero llegamos, llegamos, mediamos, llegamos a un acuerdo y estamos más que conformes.